Muchas enfermedades pueden prevenirse por medio de la vacunación y en esta nota te presentamos una de ellas. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana contagiosa causada por el vacilo Mycobacterium tuberculosis. Es la segunda causa de mortalidad por una enfermedad infecciosa en el mundo luego del VIH. La forma clínica más común de tuberculosis activa es la infección pulmonar. Los síntomas más frecuentes son tos crónica, fiebre moderada, sudor nocturno, cansancio, disminución del apetito y pérdida de peso. La vacuna se administra por vía intradérmica, en el momento del nacimiento, en la primera infancia o antes del ingreso escolar. Esta no impide la reactivación de las formas latentes y no detiene la transmisión de la tuberculosis, pero previene las formas más graves como la meningitis tuberculosa pediátrica.